Señoras y señores, cuando son 9 y 33 minutos, retomamos la mesa en perspectiva de este martes 3 de noviembre, que es mesa de politolos. Estamos con Fernanda Boidi, Federico Irasabal, Daniel Chaschetti y Jaime Jaffe. Seguimos plantados en el escenario de estos días, ahora para hablar de otra relación complicada. Al igual que ocurrió durante la campaña electoral anterior, Tabaré Vázquez, ahora presidente de la República, calificó declaraciones de Luis Lacalle Pou como pompitas de jabón. Lo hizo el domingo, durante una conferencia de prensa en París, al responder la pregunta planteada por un periodista uruguayo. Senador Lacalle Pou dijo recientemente que usted se había venido de paseo a Francia y había dejado a la educación a Cefala. ¿Qué consideración? Pompita de jabón. Esta expresión de Vázquez fue rechazada por dirigentes nacionalistas. Por ejemplo, el presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Geber, consideró que el presidente parece sentirse por encima del bien y del mal. Y agregó, la respuesta de Vázquez es difícil de comentar, es una falta de respeto. Bueno, la ciudadanía espera una respuesta del presidente frente a una situación que preocupa, dijo Geber, hablando en Radio Sarandí. Claro, ¿a qué situación que preocupa aludía Geber? A lo que había sido el motivo del planteo de Lacalle Pou. Él decía que ante la crisis que se había producido en el Ministerio de Educación y Cultura, con la remoción de Mir y la renuncia de Filgueira, Vázquez debió haber, por lo menos, postergado su viaje a Francia. Bueno, a partir de este episodio en concreto, que es el más reciente, ¿cómo están viendo la relación poder ejecutivo-oposición? Creo que este episodio de Vázquez, de las pompitas de jabón, que alude claramente a una etapa de la campaña electoral, es una especie de modelo de comunicación de campaña y no de modelo de comunicación de gobierno, donde buena parte de la literatura dice que la comunicación de gobierno debe apuntar a la búsqueda de consensos. Y, en definitiva, creo que esta declaración, esta descalificación de los comentarios de Lacalle Pou, además de una manera un poco de boliche, un poco pasada, de coloquial, me parece, no contribuye mucho a la búsqueda de consensos, sobre todo a un presidente que, como manejábamos en el bloque anterior, se le está complicando al partido en la interna. Y entonces agrega todavía un flanco más de conflicto, haciendo entrar además a un actor que, bueno, había querido, estaba golpeando la puerta hace rato, ¿no?, para entrar y no tenía entrada. Otro horror de Vázquez, ¿no? O sea, no puede responder así. Me parece como que, por más que las consideraciones de Lacalle Pou, en cierto modo, son insostenibles, ¿no?, esto de llamar por teléfono al presidente de Francia y decirle aguantame un cachito, eso es algo que no tiene sentido. El presidente no puede responder así, no puede tratar así al principal líder de la oposición, y eso es censurable. Vamos a leer las declaraciones que hizo Lacalle Pou, la que dieron pie a la pregunta del periodista y después, bueno, a la respuesta de Vázquez. El presidente tenía pasaje comprado para irse a Francia. ¿Tan importante es que esté en Francia? Pero tenía pasaje para irse a Francia y se le cae la educación. Uno trata de ponerse en los zapatos del hombre. Es que era más importante resolver el tema de la educación que irse dos días a Francia. Yo hubiese esperado un presidente que llamara al presidente francés y le dijera, ¿me aguantás dos días? Porque acá está complicado y este es un tema muy sensible. Se fue, no dejó encargado el nombramiento, y en ese momento que la educación está en franca crisis, esto fue lo que dijo Lacalle Pou la semana pasada en San José. Y bueno, Lacalle Pou lo dice frente a dirigentes y militantes de su partido, entonces le está hablando en un tono. La gira tendrá su importancia, pero Uruguay está pidiendo urgente a alguien que mande, a alguien que esté y que la educación no quede a Céfala. Y después, Vázquez responde a una pregunta que el periodista hace, el periodista simplifica horriblemente todo, entonces Vázquez debería decir, bueno, en realidad no pude leer las declaraciones de Lacalle Pou, lo voy a hacer y luego le contesto, ¿por qué no tomar esa especie de recaudo, ser un poco más parsimonioso en lugar de apresurarse y bueno, y largar el insulto? Entonces me parece que está todo mal, ¿no? O sea, un episodio olvidable. O sea, ¿a ti no te convenció el planteo de Lacalle Pou? No, ninguno de los dos. ¿No te convenció la forma como el periodista le presentó la situación a Vázquez? Tampoco. ¿Y no te conformó la respuesta de Vázquez? Tampoco. Bueno, muy al estilo Mojica esa reacción, ¿no? Sí, de pompita de jamón, y ahí se va, es como muy Mojica. No, lo que pasa es que de Mojica lo esperamos. No es para la historia de Vázquez, del estilo de comunicación de Vázquez, ni de las reacciones habituales de Vázquez. Lo agarró en falsa escuadra, no sé qué pasó. Respecto de la posición de Lacalle Pou... Cada tanto ocurren estas salidas de Vázquez, ¿no? Hay como ciertas personas o ciertos temas que lo irritan, se ve sobremanera. Y ajar, cuando está en el exterior, se acuerdan que dijo aquella vez, ¿no? Que decía estupideces a propósito de las declaraciones de Mujica para Pepe Coloquios, estando en Estados Unidos, cuando le preguntan, habló de que hay gente que dice estupideces y que se estaba en un viaje. No, pero también imitó a la arañada. Sí, en la campaña. Pero eso en campaña. En eso hay que ser más cuidadoso, me parece que está mal. Eso fue en campaña, igual que lo de las pompitas de jabón, que le rindió mucho. La gente lo festejó bastante, fue como muy festejado. Pero ahora es el presidente. Sí, me parece que es fuera de lugar. Sobre la actitud de Lacalle Pou, no sé si en realidad es tan criticable. Está bien, puede haber exagerado la cuestión. Uno no maneja, por más que sea un presidente no maneja, no tiene tanta capacidad, se me ocurre, para manejar la agenda del gobierno francés. Pero encontró la beta, es lo que decíamos, para hacerse un lugarcito en la agenda. Tanto es así, que hoy, escuchaba esta mañana cuando venía por acá en el programa, hoy a la tarde va a hacer declaraciones. No respecto de las declaraciones de Tabaré, sino de lo que tiene que decir sobre la educación y la situación de la educación. Entonces, me parece que si a alguien le salió bien esta jugada, que en términos generales, coincido con Daniel, es desafortunada, es a Lacalle Pou. O al menos tiene el potencial de explotarla a su favor. Jaime, no sé si seguimos hablando del episodio Vázquez Lacalle Pou o más en general de la relación Poder Ejecutivo-Oposición. Solo quería decir que tiene razón, sobre el episodio en concreto, que tiene razón Heber en las dos cosas que leíste, que reseñaste. La población está preocupada por la educación. En segundo lugar, el presidente no debería, no está a la altura, digamos, de la investidura presidencial referirse de esa manera al o los líderes de la oposición. Dicho esto, digo también que el planteo de Lacalle coincide en que es entendible, digamos, qué más puede hacer un líder de oposición. Está bien, criticar, buscar los ángulos débiles de gobierno en un momento de dificultades. El contenido concreto realmente no. Digamos, en este ángulo de análisis importa menos. Pero bueno, es claro que estamos en un momento de dificultades, al mismo tiempo que el gobierno tiene problemas para relacionarse con su propio partido, las relaciones con la oposición, digamos, que no están en un estado de normalidad. No hay un canal de diálogo. A veces los presidentes cuando tienen problemas en el frente interno buscan compensarlos con la construcción de ámbitos de diálogo y de acuerdos más amplios que está haciendo en su propio partido. No es el caso. No es el caso en un momento de dificultades internas. Vázquez no está apostando a ese mecanismo de compensación. Y esto, bueno, en definitiva, al no intentar una salida, un respiro por ese lado, se complica, digamos. Se complica. La posición del gobierno, lejos de mejorar, empeora en ese sentido. Está quedando cada vez más solo. Se está encerrando, encerrando, encerrando. Tiene problemas en el frente interno. Ahora tiene problemas con la calle POU. Y además en un tema que para la campaña de la calle POU fue muy importante. Uno de los ministros que la calle nombró fue en el área de educación. Tuvo muy fuerte protagonismo la figura de Graciela Bianchi vinculada al tema de la educación. Se puso ese tema muy fuertemente en la campaña y ahora queda abierto este frente, que es un problema institucional importante, grave. Pero le abre la puerta a un la calle POU, que no estaba pudiendo entrar en tema, y bueno, mete una. Sí, yo, digamos, tu afirmación puede sonar un poco catastrófica, Federico. En el sentido de que se está quedando solo, está cada vez más solo. Digamos, estamos en el inicio de un gobierno. La situación no es dramática, hay una serie de dificultades. Y no sería para nada de sorprender que Vázquez apenas vuelva, no solo se reúna con la mesa política y empiece un convenio de composición, sino que también hasta pueda tener diálogos con algunos dirigentes de la oposición. O sea, eso está dentro de la agenda posible. No es una situación, digamos, de crisis donde no se avizora un camino de salida, para nada. Me parece que hay una serie de luces amarillas, como suele decirse, desde las cuales uno lo que puede decir es, bueno, desde el lugar de Vázquez lo que correspondería sería tomar nota de los problemas y establecer algún curso de solución, por los dos lados que estamos planteando o por alguno de ellos. Pero fíjate que cuando salió el tema de la esencialidad, y se discutió el tema de la esencialidad, la oposición lo apoyó. Tuvo un respaldo de la oposición a la medida del decreto de la esencialidad. Discreto, pero fue, en cierta manera, bueno, de alguna manera lo consolaron, en cierta forma lo toleraron, ¿no? Y ahora no. Hubo apoyos discretos y hubo discrepancias también. Desde la oposición hubo críticas. Sí, pero yo creo que hubo figuras que en realidad lo aguantaron a Vázquez, en cierta forma, pero ahora ya no. Sí, es interesante observar la actitud de Pedro Gordaberdi en este momento, ¿no? Este, cierta... Hoy hablamos de sigilo de Mujica. Bueno, Bordaberdi está como oteando el horizonte, digamos. Está en una actitud bastante autocontenida. Ha tenido algunos mensajes incluso de... Pueden ser leídos como de apoyo al presidente, en el sentido de, en una situación de dificultades, no tirar piedras, sino más bien como de moderación. Tiene una línea de trabajo muy concentrada en la comisión investigadora sobre ANCAP, ¿no? La integra y todas las semanas se escribe una columna en esa página digital, el telescopio, donde va informando, sacando conclusiones. Allí hay un planteo bastante crítico, pero muy focalizado, ¿no? Claro, pero viste que en cuanto a los comentarios o su posicionamiento respecto a la situación general de gobierno, incluso la gestión presidencial, más bien tiene una actitud de moderación. Sí, ahí hay un intento deliberado de Pedro Bordaberri de despegarse del Partido Nacional, ¿no? Eso se nota en sus decisiones en la Cámara, donde en muchos casos vota dividido, en muchos debates ha coincidido con el gobierno, y eso también muestra un poco lo que es la interna hoy del Partido Colorado, ¿no? Donde hay distintas visiones, es un panorama fluido, así lo definíamos hace algunos meses, esa fluidez se mantiene. Ahora, volviendo un poco al Partido Nacional, a mí me parece como que la calle Pauza con la grande, ¿no? Porque en realidad lo que dijo la calle Pauza no es algo muy distinto a lo que venía diciendo Larrañaga, Heber y muchos otros. Lo que pasa es que me parece que Vázquez cuando lo insulta le da el pie para que la calle Pauza pueda decir algo y levantar la voz. Lo cual me parece que es un gran logro, porque una de las cosas que habíamos notado en los últimos dos meses es que la oposición como que no tenía lugar en la agenda, ¿no? O sea, todo era un gran debate dentro del partido de gobierno, entre los sindicatos y el gobierno, y bueno, al fin la oposición se abre una brecha en la agenda. Me parece que, bueno, que la calle Pauza debería aprovechar esta opción, ¿no? Por lo visto va a dar algún paso en esa dirección. Un paso que de algún modo aparecía adelantado esta mañana en la columna semanal de Pablo da Silveira en El País. Da Silveira se centra en estos inconvenientes que ha habido en el Ministerio de Educación y Cultura, con Juan Pedro Miri, con Fernando Filgueira, y sobre el final dice, en este contexto la oposición podría limitarse a denunciar cómo se va consolidando la parálisis, lo que le daría cuatro años de hacerle pagar costos al gobierno. Pero el problema es que no solo el gobierno sufriría daños, los peores costos los pagarían miles y miles de uruguayos que necesitan cuanto antes una educación de calidad para tener una vida con horizontes. De modo que la oposición sería irresponsable si se limitara a esperar y criticar. Su desafío es empujar al gobierno a hacer las cosas que no quiere hacer. Eso requiere una combinación de crítica, propuesta y exigencia, sin buscar cargos ni caer en la trampa de acuerdos declarativos. La tarea es buscar resultados sin confundirse con el gobierno. Está bien eso. Estrategia. Es una propuesta estratégica adecuada a la situación para la oposición. Pero además, ¿qué ocurre? Que en Uruguay nos hemos formado un concepto del gobierno que para mi gusto es muy restringido esta idea de que solamente gobierna quien tiene la presidencia. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando el presidente no tiene mayorías en el Congreso, el que gobierna es el Congreso. Es así. El partido de la oposición impone la agenda y el presidente se tiene que adaptar a eso. Me parece que en el tema de la educación el presidente no tiene mayorías. Es un escenario de ese tipo. O sea, el Frente Amplio está dividido, no está clara la orientación. Me parece fantástico la idea de Pablo da Silveira de decir, bueno, muy bien, en este tema vamos a cogobernar, vamos a empezar a proponer ideas, a exigir soluciones, a contribuir a formular un rumbo estratégico, que es lo que parece el gobierno no tener o haber tenido y haberlo perdido con la salida de estos dos jerarcas. Vieron que en las declaraciones que hace Vázquez en París, es toda la misma conferencia de prensa, ¿no? Cuando habla a propósito de la mesa política del Frente Amplio y el pedido de una reunión con él para tratar de reordenar el funcionamiento del gobierno con el oficialismo, vieron que después habla a propósito de la importancia que él le asigna a los partidos políticos. Hace consideraciones que son más generales, que ya salen de la relación Vázquez-Frente Amplio. ¿Cómo las observaron? Bueno, a mí me llamaron un poco la atención. Me parece que se podía leer como un mensaje hacia adentro del Frente Amplio, pero mucho más claramente hacia afuera del Frente Amplio. Vamos a escuchar ese fragmento. Y nosotros concebimos la democracia fortalecida a través de un sistema de partidos políticos fuertes, no de aventuras personales, no de outsiders que llegan y... o de mesías que llegan y salvan porque son geniales, porque son lindos o son feos, o porque hablan bien o hablan mal. concebimos la democracia fortalecida por partidos políticos bien organizados, con sus estructuras muy firmes, con sus documentos, con su reglamento interno, con un funcionamiento de todos sus estamentos, con la concreción de programas de gobierno, con dibujar las distintas etapas históricas y políticas del país. ¿Qué fue este mensaje? Me parece que hacia el interior del Frente Amplio, de la fuerza de gobierno, es bueno, yo soy Tabaré Vázquez, soy el presidente, pero soy una circunstancia en definitiva. Acá el gobierno es el partido y puede tomarse incluso como un guiño hacia la mesa política, hacia este reclamo de rendir cuentas hacia el interior del partido. Pero esa partecita donde habla de la democracia de partidos, de que no se trata de aventuras personales ni de outsiders, me parece que es un mensaje a la amenaza al establishment que representa Novik. No, a mí no me parece. Bueno, mirá. Apareció mucho Novik esta semana. Tuvo un par de apariciones duras. Y no es la primera vez que se habla de... Primero, Novik me hace acordar de unas declaraciones de Volonté en la campaña del 99 cuando decía la coalición es mía, si es buena... Algo así como la coalición es un invento mío y si es buena, buenísimo y si es mala, me entierro con ella. Me parece que en algún sentido Novik... La coalición del gobierno que tenía con Sanguinetti. Con Sanguinetti. Me parece que en algún sentido Novik se está apropiando de la concertación al estilo Volonté, pero de un modo mucho más sutil porque él no hace estas declaraciones, pero sus voceros sí. En una entrevista contigo, Emiliano Fachelo, era harto entusiasta respecto de las posibilidades nacionales de Novik. Y desde otras tiendas se habla de... Bueno, ¿qué pasa con la concertación? Que resultó una especie de Frankenstein, ¿no? Novik dijo, bueno, yo fui el único que me puse esta mochila al hombro, la cargué y bastante digno trabajo hecho, pues bien, ahora esto es mío. Claro, pero ¿por qué saldría Vázquez a hablar de Novik ahora? A mí me hizo pensar en Novik cuando leí las declaraciones. No había escuchado la conferencia, pero leí las declaraciones y lo primero que pensé es, bueno, ¿qué otro outsider tenemos en la política? No, no hay que olvidar, para mí... Bueno, nacional. Capaz que es tan estratégico. No hay otro. Es el único. La afirmación fue hecha en el contexto de una especie de justificación de por qué se iba a reunir con la mesa política al Frente Amplio, por qué le parece importante que el presidente se reuniera con la dirección de un partido. Entonces, yo creo que en realidad va por ahí a falta de mejores o de más argumentos para responder la pregunta de por qué Vázquez habría de preocuparse por Novik ahora, ¿no? Digamos, no parece ser una amenaza para el gobierno ni incipiente amenaza. Entonces, como fue dicho en ese contexto donde estaba explicando por qué él consideró la importancia de reunirse con la mesa política, creo que venía por ahí. Bueno, yo me reúno porque representa al partido más grande de Uruguay, en Uruguay los partidos son importantes, etcétera. Creo que va por ahí la cosa. Llama la atención la crítica a los outsiders y a las figuras de una persona que ha sido catalogada muchas veces como un outsider y con un tipo con una conducción tan personalista, ¿no? Que ahora apele a la institucionalidad y todo. Él fue presidente del Frente Amplio. Él fue presidente del Frente Amplio. Plano Internas del partido. Yo al revés, yo celebro que tengamos un presidente que reivindica a los partidos políticos. Yo también, Daniel Lojo. Los presidentes uruguayos tienen que ser así. Está muy bien. Reivindicar a los partidos. Estoy de acuerdo y creo que ha sido una tónica. Cuando hemos tenido presidentes que no reivindicaron a los partidos no fue mal. Está Pacheco Areco, Juan María Bordaberri. Entonces, está bien. Me parece... Ahora, que Vázquez tenga en mente a Novick, yo lo descarto. Me parece que Novick es un actor que ya lo decíamos luego de la elección municipal. Cada día pierde más peso. Cada día que vaya pasando pierde peso por el hecho de que él ha tomado determinadas decisiones, como decía Fernanda, de morir abrazado a la concertación. Es decir, si Novick hubiese dicho bueno, está bien, entro en el partido colorado, intento jugar en el escenario nacional y voy a disputar la liderazgo a Pedro Bordarri. Pero no hizo nada de eso. Entonces, él ha quedado reducido a un líder de la política departamental de Montevideo. Él tiene ahí sus choques, sus golpeteos con Daniel Martínez. También, esa es una relación muy, muy fea, ¿no? Porque se dicen cosas muy groseras, acusaciones que no hay pruebas y etcétera, etcétera. Bueno, pero me parece que no creo que Vázquez esté pensando no y francamente cuando Vázquez comete errores yo siempre soy el primero en señalarlo, pero en este caso me parece que estamos cometiendo como una injusticia al endilgarle este asunto. Les preguntaba a propósito de este fragmento de las declaraciones porque escuchando la conferencia de prensa estas palabras yo no sabía en cuál de los dos bloques de esta mesa de hoy incluirlas, ¿no? Si en el primero donde hablábamos de la relación de Vázquez con el Frente Amplio o si en el segundo donde estamos hablando de la relación de Vázquez con la oposición. Sí, bueno, puede ir en las dos. Lo cierto es que está bien, en la conferencia en Francia probablemente Novik no era la mayor preocupación. A mí me hizo pensar en Novik porque me hizo recordar de otras cuestiones de Novik y me hizo pensar además en ciertos esfuerzos esporádicos del sistema político de blindar los partidos ante la amenaza mayor o menor representar desde lo conceptual incluso la figura de Novik.